Bien amables televidentes, seguimos aquí en la comunidad de La Mina de Miches, conversando con residentes en esta comunidad, a propósito del operativo médico que realiza la doctora Kenia Mejía de Bisonó, además de un operativo de ayudas sociales en esta comunidad. Caballero, cuéntenme, ¿cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Pantaleón Peguero. Señor. Tenemos Kenia aquí. ¿Y usted se siente bien por eso? Don Pantaleón, ¿qué significa un operativo como el que está haciendo Kenia para tanta gente pobre que hay en esta comunidad de La Mina? Bueno, un operativo para tanta gente de La Mina, sería muy bueno porque hay mucha gente enferma, sufrieron de muchísimas enfermedades distintas. Está bien, reñando. ¿Hace mucho que usted no se consulta con un médico? Tengo muchos, sí. Bueno, pero hoy se va a consultar, ¿verdad que sí? Yo quiero hoy. Y cuéntame un poquito de la doctora, ¿qué le parece a usted ese trabajo que viene haciendo Kenia en todas las comunidades de aquí de Miches? Yo hace bien. ¿Le hace bien? ¿Le gustaría que ella sea la próxima senadora? Sí, señor. Bien. ¿Me reitera su nombre? Pantaleón Peguero. ¿Y en qué comunidad usted vive, don Pantaleón? Aquí en La Mina. Bien, muchas gracias, don Pantaleón. Seguimos con más. Gracias.